Vámonos Vamos a regresar Vámonos Eso Eso Ay que pecho es mi Camila Vente por acá Hay una ardilla No 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 Provecho, buen día Buen día Buen día No 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 Buen día Buen día Buen día Buen día Tranquila 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 Es todo lo que queríamos Camila 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 Vete Camila Vete Vamos a ver El camino Camila 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 Camila